¡Es nuestro! Bob Esponja, tienes algo en el hombro. Hola chicos, ¿están a sus anchas? Sí. No pude evitar oír sobre sus planes. Y me preguntaba si tenía lugar para otro chico loco esta noche. Por supuesto, ¿quiere venir con nosotros tan cangreja? Oh, no se me había ocurrido. Pero está bien, iré. No sé, Bob Esponja, arruinaría nuestro estilo. ¡Estilo!